Vimos un excelente episodio de la serie de Stan. La introducción al nuevo episodio de la serie se publicó de inmediato. ¿Qué pasará en el episodio 11? Echemos un vistazo juntos. Ax y Batuga están cautivos en la mazmorra. Temur y Saltuk están tratando de salvarlo. Temur intenta cortar la cadena en la mano de Batuga diciendo Espera, mi sangre. Mientras tanto, el fuego se agrava. Vamos a cortarle el brazo. Nos vamos a quemar todos, dice Saltuk. Ax, que escucha esto, no sabe qué hacer y no lo permite. Uluese obtiene información sobre el incendio. Diciendo que Temur también estaba en la tienda. Comienza a correr para salvarla. Pero no lo dejan ir. Tan pronto como Uluese se despierta, pregunta si Batuga y Ax están muertos. Alpagu ganarraza su habitación hasta los cimientos. Ella piensa muy tristemente qué hacer. Con la orden de Temur, Saltuk levanta la mano para cortar el brazo de Batuga y el tráiler termina. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta. Deja tu comentario en la sección de comentarios y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós.